A disfrutar y a cantar esta noche Mi deseo no es mejor ni peor Sabes lo que quiero Enamorarme de ti cada noche Como si fueras así Mi manera de amarte Me sentí debajo de tu piel Mi corazón es tan grande Que ya no cambie, no solo nací Mi manera de amarte Ya sé que soy un estúpido ¿Por qué te tengo en elante? Cuando tus lágrimas llenan vacío Tú eres la única que ven Que en ti una huella Hoy solo quiero amarte Mi manera de amarte Mi manera de amarte Mi manera de amarte Ya sé que soy un estúpido ¿Por qué te tengo en elante? No, no me doy cuenta que te necesito Tú eres la única que ven Que en ti una huella Hoy yo quiero amarte Hoy yo quiero amarte Mi manera ¡Buenos aires! ¡Buenos aires! ¡Buenos aires! ¡Buenos aires! Gracias.